De los 10 millones que el Ayuntamiento iba a invertir en barrios, una partida de millón y medio se ha propuesto para 2015. En el Pleno Extraordinario de esta mañana se ha decidido que de momento se va a invertir la mitad, 750.000 euros. La cantidad mayor, 640.000, se va a destinar a la parcela de la antigua Hípica Militar, que servirá para acoger la concentración de pingüinos. El resto, en el Plan de Movilidad Municipal. La oposición critica la falta de información para explicar estas dos propuestas y sospecha sobre el procedimiento que se está siguiendo. ¿Qué tal? Buenas noches. El municipio de Belliza ya tiene escudo y bandera, porque aunque pueda parecerles extraño, aún no contaban con estos emblemas tan distintivos. Ambos cuentan con una imagen moderna, pero sin olvidar las raíces del pueblo. En la bandera, roja y azul, aparece la figura de San Millán, patrón del municipio, y el escudo representa las pertenencias de sus sucesivos señores. Con esta inauguración se pone fin a más de dos años de trabajo. Los municipios con menor población y escasez de recursos económicos podrán disfrutar este verano de numerosas actividades. Gracias al programa Verano Activo, los más pequeños vivirán unas vacaciones llenas de juegos y sesiones de cine al aire libre. Los municipios son Ceínos de Campo, Modales de Campo, Villa García de Campo, Castillo Tejeriego, Castorreza, Belliza, Castillo de Duero, Pesquera de Duero, Piñel de Abajo, Rábano, Mejeces, Ataquines, Plomo Viejo y Torrecilla de la Orden. Si quieren ver Valladolid desde el aire, solo tienen que ir a la Plaza del Milenio. Allí se encontrarán con esto. Se trata de una exposición de 29 fotografías de lugares pintarescos de Valladolid capital. Es la segunda muestra del prestigioso fotógrafo británico Jason Hawks, que podremos ver hasta el 14 de septiembre.